Atención, tenemos una noticia de última hora. Spider-Man ha vuelto a ser visto. Todos tenemos en nuestra retina la imagen del superhéroe Spider-Man con su traje rojo saltando de un edificio a otro gracias a su tela de seda de araña, siempre en la ciudad de Nueva York dispuesto a defender al mundo de delincuentes y villanos. Pues bien, Spider-Man este verano ha vuelto a la acción. Esta vez se le ha visto en diferentes ciudades europeas como Praga, Venecia, Berlín y Londres. Así que ya lo sabes, si le ven este verano lejos de casa, no se preocupen, están a salvo y si no, miren. Ahora vas a ver el tráiler de Spider-Man lejos de casa, pero si no has visto Vengadores Endgame, no lo mires porque van a salir spoilers importantes. Pero si has visto Vengadores Endgame, disfruta del tráiler. Allá donde voy, veo su cara. Le he hecho mucho de menos. Sí, yo también. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, de no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera. Creo que MJ le gusta. Me recuerda cuando me enamoré. Me alegro de conocerte por fin, Spider-Man. Este es el señor Beck. En mi mundo falta gente como tú. ¿Es un mundo? El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión. Tenemos un trabajo. ¿Te vienes con nosotros? Yo solo soy el amigo y vecino a Spider. Puede que no estés preparado. Pero es mi responsabilidad. El mundo necesita el próximo Iron Man. Y esto ha sido todo sobre el hombre araña Spider-Man. Cristina Gancedo informando desde la Estampico News. Por cierto, Estremencines el día 5 de julio. Seguiremos informando.